Gracias. Muchas gracias, presidenta. Señoría, la verdad es que hay momentos en los que no sé en qué realidad vivo, porque usted habla como si no estuviésemos enfrentándonos a una situación absolutamente sin precedentes, como si no estuviésemos desde hace meses dedicando toda nuestra energía a atajar esta pandemia y como elemento absolutamente imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra economía. Y actuando con una extraordinaria responsabilidad y lealtad con respecto a los que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia en el ámbito sanitario. Y, de hecho, desde el primer momento hemos habilitado recursos financieros para apoyar no solamente al Ministerio de Sanidad, 300 millones para los ayuntamientos para atender a las necesidades sociales, 300 millones para las comunidades autónomas para reforzar la red de atención a las personas dependientes, 16.000 millones se ha hablado aquí esta mañana para las comunidades autónomas para responder en el ámbito de la salud y de la educación, para no hablar del apoyo logístico mediante el traseo de los representantes de las Fuerzas Armadas, la app Radar COVID que hemos puesto a disposición de las comunidades autónomas. Es decir, que la acción del Gobierno ha sido absolutamente coherente y determinada, decidida desde el primer día en el que nos atacó la pandemia, en el plano sanitario, económico y en el plano social. Quiero incidir en esta palabra porque creo que muchas veces no nos somos conscientes de la importancia que tienen estos tres elementos y de avanzar en paralelo. Es decir, que la acción del Gobierno, que por cierto ha sido refrendada por este Parlamento a través de todos los reales decretos ley y los distintos paquetes que hemos ido adoptando, ha sido alineada con la del resto de países, decidida, determinada y coherente para hacer frente a esta pandemia absolutamente sin precedentes. Segundo comentario es que, entre tanta palabrería, es importante no perder de vista lo importante. Y usted sí se ha referido a esto y es la importancia de los fondos europeos como factor fundamental de confianza y motor de crecimiento. Todos los análisis apuntan a un crecimiento del PIB que podría llegar a estar entre dos y tres puntos porcentuales ya en 2021. Y para eso es evidente que necesitamos unos presupuestos generales del Estado alineados con estas inversiones para poder articular la ejecución de los fondos. No se trata de un contrato de adhesión, se trata de una negociación que hemos de poner en marcha entre todos para cuanto antes tener esos presupuestos generales del Estado que nuestro país necesita. Y en las próximas semanas van a verse ustedes enfrentados a tomar decisiones y a posicionarse cuando vengamos aquí con las distintas propuestas y tendrán que dejar claro si están en la línea de apoyar el crecimiento económico y de ayudar a la recuperación de nuestro país. Es fundamental, y usted lo ha dicho, agilizar los procesos. Confío también en que apoyarán las propuestas normativas que traeremos a esta Cámara si son necesarias para asegurarnos de una agilización de todos los procedimientos e impulsar las inversiones derivadas del uso de estos nuevos fondos comunitarios. Antes de concluir mi último comentario, yo no quiero confrontar y no me gusta nada entrar en la confrontación y aún menos en los temas personales, pero la verdad, después de reflexionarlo en el escaño, es que no voy a dejarle pasar a un representante del Partido Popular que se permita hablar a la ligera y sin vergüenza de quién es el peor ministro de Economía de la historia de España. Le tengo que agradecer que no haya tenido lapsus de hablar de los últimos 80 años, pero aún así no se lo voy a dejar pasar. Creo que merece un comentario al respecto. Creo que merece un poco más de cautela y de prudencia por su parte a la hora de permitirse calificar a los ministros de Economía o a cualquier ministro de este país. En último lugar, es evidente que la situación es muy compleja, que es una situación sin parangón, lo decía antes, en nuestra historia reciente. He señalado cómo es importante actuar con rigor, con seriedad, con diálogo, un diálogo que hemos puesto en marcha desde el Gobierno desde el primer momento, empezando con los agentes sociales, que están respondiendo con una gran madurez y responsabilidad, ayudándonos a responder a las urgencias del día a día y al mismo tiempo elevar la mirada y pensar en el futuro. El último ejemplo de este comportamiento responsable es el acuerdo al que se ha llegado con los agentes sociales para regular el teletrabajo, una regulación que se ha producido ayer mediante un real decreto ley en el Consejo de Ministros para el Trabajo a Distancia, estableciendo un pilar importante para adaptar nuestro marco laboral a la realidad del siglo XXI. Yo creo que este rigor, esta responsabilidad, esta confianza es la que los ciudadanos esperan de nosotros, que quieren que hagamos todo lo posible por responder y resolver a sus problemas y construir un futuro mejor. Le pido, señoría, por favor, que nos centremos en esto, que pongamos nuestras energías en este objetivo que es el que quieren los ciudadanos españoles y que trabajemos, sí, mano a mano, hombro con hombro, para tratar de resolver las situaciones del día a día, para tratar de levantar la mirada, construir ese futuro mejor y dejar cuanto antes esta situación extraordinaria en la que nos encontramos inmersos desde el mes de marzo. Con este pensamiento positivo le dejo muchas gracias, señorías. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente que no se sustanció en la sesión de ayer. Moción consecuencia de interpelación urgente.